Les voy a dar unos tips sobre lo que nadie te dice para ir de compras. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia. Y les quiero decir esto de los tips para ir de compras porque es conveniente que no se equivoquen. Cuando vayan de compras, sigan estos tips para que compren exactamente lo que deben de comprar. Hola estimados estilócratas. A muchos hombres les resulta complicado ir de compras. Ya sea porque no entra en su lista de actividades primordiales o porque generalmente no encuentran algo de su gusto. Hoy, en Estilocracia, te contaremos algunas cosas que te pueden ayudar al ir de compras. Ten una idea de lo que debe contener tu guardarropa. ¿Qué elementos básicos de ropa necesito para verme y sentirme? Ten en mente esta pregunta antes de tomar cualquier artículo de la tienda. Al pensar en tu guardarropa, un factor importante a tener en cuenta es tu estilo de vida. Por ejemplo, tu entorno, tu trabajo, etc. En general, para los artículos básicos de tu guardarropa, debes pensar en la versatilidad. Para hacer esto, es mejor tener colores neutros, así como patrones pequeños y sutiles. Haz una lista de lo que necesitas realmente. Al ir de compras es muy fácil distraerse con las novedades. Suelen ser de precios bajos o de nuevos modelos. Pero debes recordar que no siempre es lo que necesitas. Apégate a tu lista y a tu estilo. Cumplir con una lista puede ser difícil, pero mantener la disciplina te ahorra dinero, problemas y tiempo. Introduce algo nuevo en tu armario. No hay un plus en tu estilo si no sales de tu zona de confort. Se trata de introducir gradualmente algo nuevo en tu armario. Probablemente no quieras saltar de una chaqueta de cuero negra a una verde neón. Además de que no es recomendable. Puedes comenzar con pequeños detalles. Una buena idea es empezar con los accesorios. Ahorra tiempo en el vestidor. Es una pérdida de tiempo entrar y salir del vestidor a cada rato, por culpa de no saber elegir la talla adecuada. Cuando estés eligiendo tu nuevo outfit, escoge la talla que crees que eres y elige tallas únicas. Si estás comprando jeans o crees que tu talla es 33, toma también un 32 y un 34. Y lleva los tres al vestidor. Te ahorras un par de viajes. Compra calidad. ¿Cuánto deberías gastar en ropa? La recomendación para todos es comprar la mejor calidad que se ajuste a tu presupuesto. Pero evita en lo posible comprar ropa muy barata. Un ejemplo perfecto. Las cremalleras baratas de una chaqueta cualquiera se rompen fácilmente. Procura comprar calidad y no cantidad. Utiliza colores neutros. El guardarropa de cada hombre debe basarse en colores neutros. Estos colores no son abrumadores y se mezclan fácilmente entre sí. Trabajar con colores potentes como el verde neón o el naranja puede resultar difícil, aunque no imposible. Ante todo, tómalo con calma y sigue los consejos. Notarás que ahorrarás tiempo, dinero y sobre todo te sentirás bien contigo mismo. ¿Tú qué opinas? Hasta la próxima, estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es lo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.